Hola tiburusines, bienvenidos nuevamente al canal, espero les haya gustado la entrada del video Y bueno chavos, quiero aprovechar este espacio para decirles de mi nuevo canal de tecnología Que aquí lo van a tener en la descripción y aquí va a estar apareciendo un recuadro En este canal voy a estar subiendo cosas de tecnología, unboxings, reviews de tweaks, reviews de aplicaciones, juegos de la semana, trucos Ayer subí como tener muchos likes en Instagram, en 5 minutos tener 100 me gusta en tus fotos Bueno, pues espero les guste chavos este nuevo canal, aquí les voy a dejar el link y arrancamos con el video Hola a todos tiburusines, bienvenidos nuevamente al canal, aquí viene un nuevo video, estamos en un nuevo video de juego de armas Esta vez vengo bastante motivado, he estado jugando un par de partidas y ahorita quiero grabar una de estas Les quiero mostrar lo que hay en este puto mapa, en serio gente, hay veces que no entiendo por qué se meten a jugar Si siquiera van a mover el puto mando, en serio, parece que estoy jugando con bots Ok, vamos a ver esta partida, también me sale porque son como 4 los que juegan nomás Los demás solo están regalando bajas, pero no entiendo por qué putas están regalando bajas A ver, miren, déjenles muestro, voy a ver si encuentro a alguien por aquí Venga, 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 este si está moviendo el control, ya, ya morimos pero Ahorita vamos a ver si los encuentro, eh, o sea, te agarras un respawn cabrón y los puedes matar las veces que quieras Puedes hacerte las muertes que quieras y esos cabrones no se mueven Miren, por decir, aquí está uno, o sea, se quedan ahí congelados Ni siquiera se mueven un puto dedo, vengo para acá, ya Vengo para acá y mato, listo Ok, pero, o sea, que chingados ganan con meterse a las partidas Y nomás está regalando bajas, llaman como 3, 4 partidas así Y yo me quedo así como, qué pedo cabrón Mira, llevo 4 bajas regaladas 4 putas bajas regaladas, mira Voy a irme hasta este lado, voy a irme hasta el otro extremo Y aquí voy a tener otro, aquí está otro 5 bajas regaladas, oh, qué bien, soy súper pro Voy ganando Llevo 6 bajas a pendejos Que nos mueven el puto mando O sea, gente, a veces no entiendo A los que juegan, o sea Bueno, ahora sí llámate, esté bien Perfecto, llevo una muerte bien, una muerte honrada Pero No logro entender por qué hacen esto Pero bueno No sé decirles que disfruten el gameplay No sé decirles que Que le estén pasando bien Porque yo sé que le van a estar pasando bien Porque hoy es un buen día Hoy es martes Un 25 de noviembre Estamos a un mes de navidad A un mes de pasarla bien con la familia Y pues bueno Hay que darle seriedad a este video Ya parece que está aprendiendo la gente 90-90 Y la viene uno Perfecto Aquí va a estar otro inmóvil Por Dios Por Dios que sea No me gusta esto Me gusta ganar, sí me gusta ganar Pero no me gusta ganar de esta forma Me gusta ganar que yo acabe con todos Este, matando No que me den las muertes O sea, ese es un control Miren Por Dios La verdad que es decepcionante Este tipo de personas Que entran a las partidas Yo entré a un juego de arma normal Y me los topé Y ya van dos partidas Así, o sea Que solo están regalando bajas Eso sí Los otros cuatro que están jugando Como que son muy mangos Porque no aprovechan Se quedan Siempre O sea Pierden todas las partidas Y yo creo que son amigos de ellos Porque antes de que yo silenciara Sus micrófonos Escuché que ellos estaban hablando No sé de qué hablaban Pero probablemente No sé O sea Se dan cuenta Que ya dicen No, pues ya la voy a dejar de usar Hazte bajas que quieras No sé Sácate las medallas de sanguinario Cualquier cosa así Yo no logro entender gente No logro entender A ver Vamos a ver este franco Yo soy malísimo para franco Gente Ustedes saben que Desde Carlos Dutigo 2 Le he batallado muchísimo Con este francotirador Vamos, vamos No, no, no O sea, ¿qué les digo? Es difícil A menos de que me regalen la baja Si me la regalan Estaría con madre Perfecto Qué pena Qué pena la verdad A ver, aquí hay uno Puto franco O sea, los francos estos No son para mí A menos la puta mierda Esta de mierda que traen A ver, por aquí Sobre el puto camperillo Por aquí A ver ¿Le doy? No, no le doy No, no le doy No le doy puta La verdad que no tengo Nada de precisión Nada de precisión A ver O sea, ¿cómo no le di cabrón? Mira Me mata De nuevo Tercera vez El francotirador Nunca va a ser para mí Nunca En Black Ops 2 Si me ayuda mucho Perfecto Pero ya en este Carlos Dutido Ya la verdad Es muy cabrón manejar El pinche sniper Hay gente que lo usa Vamos No, no, no No me mata No me mata No me mata A la mataron Aquí atrás de mi espalda Lo tengo Lo tengo en mi espalda A ver A esta muerte perra Eh No, no, no Lo voy a reventar Lo reviento Perfecto Se lo reventé Vamos, vamos A ver Creo que aquí hay alguien Aquí hay Al Alguien Mierda Mierda Cabrón Vamos por acá Vamos por acá Seguirle por aquí Vamos A ver Aquí tengo uno regalado Vamos Y ahora sí tengo que agarrar a putazos a alguien Vamos, vamos A ver, a ver Ah, veo a esta perra Vamos A ver un putazo Vamos, vamos, vamos Y Vamos allá Perfecto Perfecto Estuvo bastante bien la partida Bueno, no estuvo bien No, solo quería mostrarles esto De que juego con bots En online Al parecer Y esto O sea, esto no está bien chavos Yo nunca les recomendaría Que hicieran esto Porque No, no está bien O sea No hay satisfacción Se pierde la diversión Es todo regalado Pero bueno Ahí les dejo ahí el video Por si quieren, no sé Ver De todos modos Les agradezco su manita arriba Suscripción Y pasarse por mi segundo canal Que la verdad está muy bien Bueno chavos Eso es todo Yo soy Pino P Nos vemos hasta la próxima Y me despido Y me despido Y me despido Gracias.